Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers en un nuevo vídeo y hoy os traigo una zapatilla bastante bonita, peculiar, diferente estoy hablando de las adidas handball especial cream white beige lo tenéis en StockX, por suerte, par con algo de reventa aparentemente tiene algo menos que su par negro, que no sé si lo he subido antes o después, ya veremos pero bueno, comentaros que talla 45 de pie, cajita normal y corriente un fit va a haber, pero no es mi talla, con lo cual, si veis que me queda un poco grande pues es algo normal, tenemos por aquí el tallaje, vale, tenemos por aquí la etiquetita perfecto, así igualmente lo tenéis en la caja de descripción y ahora sí comentaros, par bastante bonito, con cordones extra de color rosa sorprendido, aquí lo tenemos, vale, tenemos los cordones de color rosa bastante buenos, le puedo dar un 5 o un 6, así también lo vais viendo de cerca no viene con distintos herretes, solamente pues de ese color rosa y ahora sí, zapatillón a la vista, con lo que viene siendo el especial por ahí la característica por esta parte de atrás, cosido a unión bastante bueno el especial doradito, brutal, y podéis ir apreciando par simple, color beige, tal cual y las etiquetas que ahora mostraré, que bueno, pues obviamente tenemos distintos materiales tenemos un cuerecito en las terrellas más la parte de atrás ante por esta parte de aquí, y también, y otro tipo de gamuza por la parte de la punta que es lo mejorcito del par junto al cuero, porque esta gamuza no me convence prácticamente nada por último, papel normal y corriente y dentro vídeo para ir comentando rápidamente las etiquetas tenemos una migración del color bueno, la gamuza que estamos viendo por esta parte de atrás por ejemplo esta gamuza se nota un poco más deteriorada no me convence del todo y ahí las explicaciones de, aquí estamos, pues eso, una migración del color ok, lo podéis traducir pero bueno, al final a la larga se va a ir decolorando se va a ir quitando este color beige por lo demás tenemos aquí vale el numerito del par obviamente el código del par ahí lo tenemos perfecto y los materiales importantes que ahora sí cuerecito y plástico sí, una pena sí que verá que se nota bastante que los materiales son algo mejorables lo he dicho sobre todo esta parte bueno, del especial colorcito blanco hueso que no me convence del todo muy mejorable pero bueno, el cuero bastante bueno sobre todo por la parte de dentro y la gamuza muy suavecita que ahora mostraré mucho más en detalle perfecto el par pegamentos no hay yo no he visto y ahora sí voy a ir al par derecho par derecho que bueno, recomiendo una horma de plástico ya que la de papel la verdad que no ayuda bastante sobre todo pues a la hora de las arrugas que ahora mostraré pues se queda chatito ahí se queda un poco aplastado entonces una horma de plástico o de madera pues siga mucho mejor para que no se deforme fácil el par cordones que habéis visto de color rosa estos pues los mismos se va a ir deshilando no son tan de buena calidad entonces bueno sí que verá que mejorables les puedo dar un 4, un 5 tampoco hay mucho misterio ahí pero bueno, por lo menos lo veis todo al detalle y unas arrugas que si nos fijamos todo vuelve más o menos vuelve a su forma por estos lados esta parte de aquí del medio ayuda a que no hayan arrugas que por esta parte de dentro si aplasto se queda perfecto no se dobla ni nada por el estilo y por la parte de fuera visible tampoco lo único es eso que si aplastas lo justo pues obviamente se queda chato se queda ahí aplastadito entonces mejor una horma de plástico para que se quede así recto pero la verdad que es muy top pese a los materiales el color way la verdad que sorprendido unos recortes una gamuza bastante subecita comentaros que los recortes están perfectos como podéis ir apreciando la verdad que comentadme que os parece el par que parte es vuestra favorita junto a una cosa mejorable que es esta parte de los cordones estos triangulitos que si es algo mejorable bajo mi punto de vista ya que si nos fijamos en las terrellas de adidas están perfectamente recortadas si que verdad que no es gamuza esto es cuero y esto es gamuza entonces no es lo mismo para hacer los recortes bien pero bueno yo creo que mejorables si que son bueno vais viendo todos los detalles pegamentos no estáis apreciando y en especial algo delicado es algo más grande de lo normal bajo mi punto de vista o porque es una 45 es posible pero algo delicado porque la gamuza si que ya por si es delicada y el especial para mi también recomiendo que lo cosan algún día a ver si se dignan y lo empiezan a coser pero bueno mejor no frotéis mucho este especial por lo demás muy bonito un dorado muy top la verdad que no tiene tanto dorado la lengüeta si que tiene pero no se ve a la hora de apretaros los cordones así que tampoco es algo del otro mundo que luego iré y antes de irnos a la parte de atrás quiero que vayáis viendo esta media suela bastante bonita decir que de lejos de distintos lados la verdad que se ve espectacular y sobre todo también con la luz directa pues le va dando bastante chula suela distinto color sigue con su línea de blanco hueso bastante chulo color beige y nos vamos a una parte de atrás donde no hay ninguna imperfección picote ni nada por el estilo pegamento a lo mejor apreciáis pero realmente yo no lo estoy viendo está perfecto bajo mi punto de vista y como podemos apreciar el cosido entrelazado que acaba aquí y vuelvo otra vez por esa parte de los lados no están unidos la verdad que algo distintivo es el par sinceramente junto a un relieve bastante chulo por estas tres rayas y relieve por dentro en la parte de arriba de los trébones comentaros que de vez en cuando añaden un logo o no depende del par sí o no vídeo cortito muy chulo comentadme qué os parece y nos vamos a una lengüeta donde es mejorable la parte de dentro de la lengüeta la de fuera pues como podéis apreciar aquí tenemos el loguito bueno el loguito con la tela muy bien cosido doradito bastante chulo muy top sinceramente más luego la gamuza que tenemos por ahí es la misma que el contorno del par y nos vamos a una parte de dentro donde es muy mejorable sinceramente la verdad que a mí no me convence por lo menos solamente está en esta parte del par dentro de la lengüeta que no es visible y ya está ok no pasa nada pero al final lo peor del par para mí es esta parte de dentro lo segundo diría yo que es la gamuza que tenemos así blanco hueso lo tercero los cordones es verdad lo cuarto lo siguiente ya sería tirando a mejor pues la gamuza que estáis viendo aquí muy top más luego las tres rayitas de adidas también muy top la parte de atrás es la misma es el mismo cuero más luego esta parte de dentro ahora sí muy top esos tres materiales la verdad que es lo mejorcito del par comentaros que tiene su grosor no tanto pero bueno lo justo para que no te moleste aquí sí que tiene algo más de grosor en esta parte del talón y comentadme qué os parece el par por dentro porque nos vamos a una plantilla que se quita bastante fácil muy cómoda mejores que unas down low la verdad ahí tenemos esta parte dentro de las costuras y una tela con un relieve de adidas bastante bueno en la plantilla comentadme qué os parece también tiene materiales reciclados esta parte aquí no se va a borrar y nos vamos a esta parte que estáis viendo también algo cómoda es para uso diario 100% para lluvia no si se moja sería un problema obviamente mejor que no se moje secarla enseguida cuando podáis y por último su grosor que bueno al final un 6 de comodidad le puedo dar a este par bastante chulo correcto comentadme qué os parece y ahora sí a don fit espero que os esté gustando el vídeo perdonadme como he dicho al principio pero es una 45 si no recuerdo mal yo uso 43 entonces bueno pues trataré de hacer lo mejor posible comentaros que par muy polivalente muy ponible con negro con naranja con azul con cualquier color que se os ocurra la verdad que muy contento de traeros este par al final vuestra te habitual o incluso 0.5 o menos no es un par de bujer entonces podéis ir jugando como unas down low yo en las down low uso 43 y 42 y medio incluso menos pero bueno eso ya cada uno depende del pie lo dicho tu te habitual o 0.5 menos espero te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que mi meta está en los 5.000 suscriptores este año y estoy muy cerquita de los 4.000 la verdad que muchas gracias por vuestro apoyo por compartir el vídeo dándole like también y viendo los anuncios todo apoya y por último si me puedes ayudar solamente si puedes formando parte del canal una pequeña suscripción o mayor tenéis todo detallado cualquier duda cuestión me ayudáis os ayudo muchas gracias y chao y chao